...tiempo nadando contra corriente. ¿Qué te parece si vamos a las acciones? ¿Qué fue lo que pasó en la primera entrada? Allí mismo, al arranque del juego, parecía que estaba muy dominante el lanzador McGovern, en tres bateadores pudo retirar a la novena de Sultanes, ayudado también por su defensiva. Sí, parecía que iba a ser un duelo de picheo, pero luego vino Zoyle Olmonte y con este estacazo hacia la banda contraria, dándole con autoridad a la pelota, la hizo viajar para que los Sultanes tomaran o más bien se fueran con mayor ventaja. Ya la pizarra hasta ese momento estaba de dos carreras por cero, empezaban a tocar el picheo del norteamericano. Sí, que a pesar de una carrera permitida, pues seguía haciendo un buen trabajo. Allí ha ayudado el pitcher de Sultanes por su defensiva. Estuvieron muy eficientes en varios renglones. La buena jugada que fue por la inicial, también con Bird, que termina siendo out por la segunda. Hasta ahí el juego todavía muy cerrado llega el tercer episodio. Cierto. Hasta que vino este estacazo por todo el derecho. Le trajo una carrera más sólido el estacazo de Mazara. E incrementaba la ventaja el conjunto de los Sultanes. Y ya con Alejandro Chávez en el centro del diamante, vino ese jugoso rally de ocho anotaciones en la alta de la tercera. El cuadrangular hizo que el lanzador McGovern tuviera que empezar a utilizar las esquinas. Aparecieron las bases por bolas. Sale del juego, deja las bases llenas cuando Alejandro Chávez llega. También tuvo problemas de control. Después outs productivos de la novena de Sultanes. Y todo para contribuir a un rally donde hubo un total de cuatro pasaportes, pero también cinco imparables para ese sabroso racimo de ocho carreras. Así nada más y nada menos. Ramiro Peña sumándose a la fiesta de esas bases por bolas que se convirtieron en anotaciones. Y como Chávez no fue la respuesta, pues también tuvieron que ir por el picheo de Moreno. Cierto, estuvo ahí batallando el picheo de los charros de Jalisco. Trajo varios elementos. Benjamín Gil no le respondían. Le estaban encontrando los picheos. Y vino otro cuadrangular más. Otro cuadrangular más que ampliaba la ventaja. Y parecía que este juego ya estaba abierto. Este cuadrangular de Roberto Tito Valenzuela. Hasta que vino Sardiñas con este imparable en la baja de la tercera. Produjo la única carrera del conjunto jalisciense. Sí, de lo rescatable quizá esa labor de Sardiñas. Que a pesar de todo más adelante también se llevaría dos ponches. En esta noche oscura para charros que siguen la búsqueda de su primera victoria. Como locales. La novela, el picheo de Visa. Seguía haciendo un tremendo trabajo. Anguamea vino a frenar por un momento a los cuates de Sultanes. Sí, exactamente. Pero seguía esa fuerte ofensiva. Demostrando por qué son los líderes en ese departamento. Debateo colectivo. Aquí está buena jugada de José Guadalupe Chávez. Pero seguía el equipo regiomontano dominando. No permitiendo daño a la ofensiva de los charros de Jalisco. Esta jugada cerrada que fue retada. Que a final de cuentas terminó siendo la o delante sala. Todo el crédito para Visa. Que permite solamente una carrera. Y que además consigue la primera salida de calidad para un abridor de Sultanes. Fue bien relevado por Kingham. Después Román haciendo el trabajo para terminarlo con Jorge Rondón. En el octavo capítulo. También ya por charros se observaba un picheo más funcional. Más funcional. Aunque el daño ya estaba hecho con esa pizarra tan abultada. Sí, de acuerdo. Ya en la novena entrada vino una carrerita más por parte de los Sultanes. Esta jugada que intentaban hacer la doble matanza. No lo podían concretar. Y luego vino este doble de Azael Sánchez entre central y derecho. Que ponía corredor por la intermedia. Pero llegaba la registradora Daniel Castro. Con lo cual se cerraba ya la pizarra de manera definitiva. Trece carreras por una en favor de los Sultanes. Con lo cual se lleva la victoria.